Dueña de mi sueño Tú eres mi razón de ser Ya que en mi ser siempre te llevaré Sin tu amor yo respiraré Sin tu amor yo no sé qué hacer Tú eres aire que da mi amor Y mi alma te respira Tú eres aire que me atenta Una brisa que alimenta Tú eres aire que me lleva Más allá de las estrellas Tú eres aire que me haces falta Por favor Nunca te va a ir ¡Grito, grito! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! Si tu amor yo no sé qué hacer Tú eres aire que da la vida y mi alma te respira Tú eres aire que me alienta una vista que alimenta Tú eres aire que me llega más allá de las estrellas Tú eres aire que me haces falta por favor Tú eres aire que me haces falta por favor Tú eres aire que me haces falta por favor Tú eres aire que me haces falta por favor Tú eres aire que me haces falta por favor Tú eres aire que me haces falta por favor Tú eres aire que me haces falta por favor Tú eres aire que me haces falta por favor Tú eres aire que me haces falta por favor Tú eres aire que me haces falta por favor Tú eres aire que me haces falta por favor Tú eres aire que me haces falta por favor Eres aire que da vida y mi alma te respira Eres aire que me alienta, una brisa que me alienta Eres aire y me haces falta Eres aire que da vida y mi alma te respira Eres aire que me alienta, una brisa que me alienta Eres aire que me alienta, más allá de las estrellas Eres aire que me haces falta Por favor, nunca te va a morir Eres aire que da vida y mi alma te respira ¡Gracias!